Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes nuestros viajes y experiencias hoy más que nunca, disfrutando, padre, de lo que queda de verano en nuestro Uruguay, que realmente tiene muchísimo para ofrecer. ¿Cómo estás? Ah, la verdad que precioso. Un marzo muy lindo, franco, muy disfrutable. Y bueno, y nosotros con mucha actividad, porque ya también, y antes de que termine el mes, nos volvemos para el Rizor Arapey Termal, que lamentablemente ya está todo vendido, no tenemos más lugar. Pero sí hemos hecho una nueva fecha. Para abril franco nos vamos a la Guaynanar, vamos a aprovechar justamente en abril el feriado largo. Y también para los que quieren ir a hacer piedras preciosas en Artigas y Minas de Corrales, vamos a tener un tour complementario. Así que la verdad, preciosísimo Uruguay. A todo esto se suma todo lo del mundo, que ya empezamos a confirmar los grupos. Porque, bueno, retomamos la actividad, gracias a Dios, vacuna mediante. Tenemos un protocolo que está funcionando súper bien y una planificación de vacunas en Uruguay formidable. Y la verdad que gracias a eso nos vamos con pasaporte sanitario. Así es, se abren las fronteras, se abren los viajes de nuevo. Y, gente, prepárense porque viene más material, más contenidos para compartir y nuevas experiencias para vivir. Comenzamos el programa de esta manera. Amigos, estamos en Vendimia. Y como estamos en Vendimia, teníamos que hacer un recorrido por Colonia. Y en este caso volvimos a la bodega de un amigo. Gracias por recibirnos. Y, bueno, Bodega Fritz ya es un clásico turístico de esta zona de Conchillas. Bueno, buenos días y muchas gracias, Diego, Roque y a la Intendencia por elegirnos y visitarnos nuevamente. Sí, la verdad que no creíamos que esto tan rápido iba a empezar. Es nuestra primera Vendimia abierta al turismo. Y la verdad que estamos muy contentos con el público que estamos recibiendo. Y por las buenas respuestas que estamos también recibiendo por parte del público. Pero, Roque, bueno, vos feliz también porque también estás inaugurando una Vendimia en esta zona de Colonia, ¿no? Sí, muy feliz porque estamos trabajando en conjunto con mucho esfuerzo, pero bien juntos con la actividad privada de todo el departamento. También en este caso, en lo que se refiere a las bodegas, estamos con un gran trabajo y con un gran apoyo también de Ricardo Cabrera, el presidente del Instituto Nacional del Vino, que realmente hay que marcar el trabajo de él porque está presente en todos lados. Y bueno, estamos planificando muchas cosas juntos. Y realmente nos deja muy contentos que todo eso que se ha planificado y todas las estrategias de promoción que se vienen realizando, han dado resultados y bueno, y como hoy, que pueden ver esta Vendimia llena de gente que se hizo hasta aquí para disfrutar de esta fiesta que para todos nosotros es una fiesta muy importante para el departamento. Y siguiendo con la familia, porque bueno, vos venís de una familia de productores, hemos compartido en algún otro caso alguna nota, pero digo, bien interesante, digamos, lo que está pasando desde el punto de vista del compromiso y de la productividad, porque aparte vas a tener muy buenos vinos este año que la gente está comprando, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros cuando arrancamos este proyecto estábamos ilusionados con este momento, ¿no? De llegar a que la gente pueda ver todo lo que es el proceso completo del vino y que después lo pueda disfrutar en la terraza o en la sala de degustación probándolo y obviamente lo están comprando y sí, venimos de un año, se complicó un poquito al principio con unas lluvias, pero ahora hemos tenido 10, 15 días de sol y estamos aprovechando a hacer los excelentes vinos de Conchillas ahora, ¿no? Conchillas Conchillas Tu próximo Chevrolet Está en Chevrolet Montevideo Visita nuestro showroom de Avenida Jean Natasio Frente al Puente de las Américas Comprá confiado Vení a Chevrolet Montevideo La capital de Chevrolet